Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World y al día de hoy toca hablar de los jugadores más bien recibidos dentro de Ultimate Team y sin más preámbulo vamos a comenzar. En el puesto número 7 tenemos una carta que no es muy común verla dentro de equipos pero sí es una carta bastante interesante ya que a medida de que han salido los Fifas en tiempos pasados esta carta o más bien el jugador cuando le toman la fotografía hace muecas bastante interesantes y esta carta es o más bien dicho es bastante singular ya que la foto que tiene es bastante, bastante graciosa y esta carta ha sido muy querida de cierta forma por la comunidad contando con la maravillosa cantidad de 7,513 likes contra 754, posición número 7, Christian Gausset. En el puesto número 6 tenemos a una carta que es un Player of the Month de la Liga Santander hablamos del portugués Joe Felix, una carta bastante buena, bastante interesante que mucha gente se hizo que a día de hoy sigue siendo utilizable y que yo le veo mucho futuro dentro de tu equipo si te lo hiciste una carta que cuesta 442 mil monedas hacerse el día de hoy tiene la maravillosa cantidad de 10,281 pulgares arriba contra la mínima cantidad de 772 pulgares abajo sin duda alguna un SBC bastante querido. Pasamos al puesto número 5 y en esta posición encontramos una carta de media 74 Rule Breaker, aquí fue en Hua, bastante interesante esta carta bastante divertida a la hora de usar dentro de Ultimate Team una carta singular que tiene la maravillosa cantidad de 10,374 pulgares hacia arriba contra 275 pulgares abajo sin duda alguna un objetivo dentro de Ultimate Team muy bien recibido. En el puesto número 4 vamos a tener a un Road to the Final que también estaba dentro de los objetivos una sorpresa para muchos, la verdad yo también me incluyo con The Road to the Final, carta bastante, bastante buena, números muy particulares una carta que fue bien recibida con la maravillosa cantidad de 10,488 pulgares arriba contra la mínima cantidad de 675, yo la verdad que aquí no entiendo por qué la gente puede dar dislike a esta carta si era totalmente gratis y además si el Sevilla continúa avanzando esta carta se va a poner aún mucho mejor, así que la cuarta posición, Conde. Llegamos al top 3 de esta lista y nos vamos a encontrar con una carta que se puede aplicar o se puede usar mejor dicho en cualquier parte de tu equipo como defensa derecho, como mediocampista tal vez y como extremo derecho un jugador que era Road to the Final y digo era porque su equipo quedó fuera de la competición hablamos nada más y nada menos que de Joseph Batal una carta que tiene 5 estrellas en pierna mala, 4 en filigranas, bastante buen ritmo una carta que se puede adecuar bastante bien a tu equipo que en su momento su costo era de 30 mil monedas mucha gente se lo hizo simplemente porque la carta estaba o está muy bien y la verdad muy pocos me incluyo pensamos que esta carta iba a avanzar de ronda sin embargo no las hicimos porque como revulsivo era bastante bien aceptada en el puesto número 2 vamos a encontrar una carta bastante particular que no es SBC ni tampoco es objetivo hablamos de una carta de oro raro que puedes comprar en este momento dentro de Ultimate Team y hablamos nada más y nada menos que de Marcus Rashford media 85, una carta que es muy muy querida por muchas personas que a día de hoy siguen plantillas 5 de filigranas, 4 de pierna mala una carta letal por banda como delantero centro, como MCO ponlo donde quieras es buenísimo Marcus Rashford tiene una maravillosa cantidad de 11 mil 876 pulgares arriba contra la cantidad de 2334 pulgares abajo yo me imagino que la gente que dio dislike es la gente a la cual le molesta ver en plantilla rival a Marcus Rashford me pregunto por qué y llegamos al puesto número 1 amigos una carta que la verdad fue una sorpresa para muchos de nosotros una carta que jamás veíamos venir y hablamos nada más nada menos que de una ex leyenda una leyenda mejor dicho del Real Madrid David Beckham jugador especial de media 86 medio derecho 3 de pierna mala 3 de filigranas una carta que tal vez no sea muy muy top sin embargo el tema paz el tema tiro libre el tema costo-beneficio el cual es nulo no costó ni un centavo de hecho todavía la puedes obtener si juegas del 15 de diciembre al 15 de enero Ultimate Team va a estar totalmente disponible dentro de tu equipo una carta que es súper divertida súper interesante a la hora de intentar a sacar algún swap o alguna partida amistosa con algún colega una carta bastante bonita la imagen dinámica me encanta y esta carta tiene la maravillosa cantidad de 15,108 pulgares de arriba contra 2,123 yo aquí también me pregunto por qué la gente da pulgar abajo tal vez la media tal vez las filigranas no lo entiendo sin embargo como jugador de FIFA a mí en lo particular me encantó y me encanta poder jugar con un David Beckham totalmente gratuito amigos espero que este video les haya gustado tanto como a mí es una sección bastante divertida recuerda que mi nombre es Conan si el video te gustó deja tu pulgar arriba suscríbete recuerda que estamos todos los días en Twitch a las 11 de la mañana te deseo feliz navidad feliz noche buena pásatelo muy bien come rico y nos vemos próximamente en otro video o en otro directo hasta pronto bye y nos vemos en el próximo video